Yo creo mucho en este tema muy real, ¿sabes? Que hay a lo mejor una vida extraterrestre que nos está, pues, manejando. Yo creo que la valentía, el nivel de valentía que tiene, el poder sacrificar su respeto, sus valores. Yo creo que siempre me gana la empatía o el lado del amor hacia las personas. Creo que eso me empatizo con él. Por cierto, ¿le puedes preguntar cuando regresa? Porque a mí no me quiso decir. Yo creo que estoy entre Dani y Tamara. Tamara es como estas mujeres empoderadas. Y para mí, como que me atrae mucho ese tipo de mujeres, como con mucha personalidad. Yo no podría andar así. Hay muchas cosas que, por ejemplo, pierdes el contacto, ¿no? Por ejemplo, el otro día me dio un Walkman y tenía años, años. Me acuerdo que cuando iba a la primaria había un concurso de dibujo en la escuela. Y el premio, era un concurso, me acuerdo que era estatal y era muy grande, y el premio era un Walkman. Y eso disfruto mucho, ¿no? Es como una máquina del tiempo, volver al pasado. Que es una historia original, es una historia innovadora. Está tomando temas que muy pocos ahorita se están atreviendo a tocar. Unas actuaciones increíbles de unas compañeras que, en verdad, les va a gustar mucho. Y mucho suspenso, eso también pueden esperar. Si no es porque no quiere saber nada de mí, pensaré que nos está siguiendo. Me encantaría que fuera Eric Bulge porque es el que lleva la atención, ¿no? De las emociones de todos los demás personajes, de cómo los afecta y la gama de emociones que tiene el personaje. Me encantaría poder explorarlo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mario Morán y quiero invitarlos a que no se pierdan Dan y Hu. Que, en verdad, son de las pocas series que les van a contar algo diferente. Hay amor, hay odio. No se lo pueden perder.